Este lunes se llevó a cabo la quinta conferencia de directores de Seguridad Pública Municipal en la ciudad de Monclova, en la cual participaron los titulares de las 38 policías municipales de todo el estado de Coahuila, encabezadas por el secretario de Gobierno Víctor Zamora. En esta reunión se expusieron los avances obtenidos en base al trabajo coordinado de este año 2015, que permitieron brindar certeza a la población en materia de seguridad, poniendo énfasis en todo momento en que hubo disposición de todos los alcaldes. La conferencia abarcó foros de trabajo en donde se abordaron temas y estrategias en el combate al robo en todas sus modalidades, el nuevo sistema de justicia penal y derechos humanos, entre otros. Se resaltó el seguimiento y evaluación de los 54 acuerdos alcanzados para la mejoría de las acciones policiales. Se expusieron los temas de protocolos de atención a víctimas, violencia contra la mujer, así como también la simbología para la transportación de combustibles y la ley de alcoholes, y que se pondrá más atención en esta época decembrina. En este acto, al que además de los directores de las policías acudieron los titulares de la PGR, de Zonas Militares, Policía Investigadora y de la Comisión Estatal de Seguridad, el secretario de Gobierno recordó que una de las funciones principales de este tipo de conferencias es homologar los criterios en materia de seguridad pública. Para RCG informó Alejandro Martínez.